Queremos continuar con esta serie que tenemos de ocho semanas Llevamos, la semana pasada fue la primera y esta semana la segunda de las parábolas de Jesús Y sabes, si me miras un poquito rojo y si miras que estoy hablando de repente muy alto o muy bajo Es que no escucho nada, no escucho nada que ver con el sonido Si no tiene que ver conmigo que fuimos a un lago por ahí y tengo agua en los oídos Así que no escucho nada ahorita, si hablo muy recio o muy bajo es porque no, hace eco ahí en mi voz Pero sabes, continuamos con esto tan especial que es las parábolas de Jesús Y sabes, la semana pasada hablamos de la importancia de que el Señor sea el Señor de nuestro corazón Y hablamos que podía haber áreas en nuestras vidas que quizás no hemos dejado que Dios sea completamente el Señor de nuestras vidas Hablamos de eso, hablamos de las condiciones del corazón Hablamos de la respuesta de esas condiciones, hablamos que para un corazón endurecido se necesita el perdón Hablamos de diferentes partes de condiciones y hablamos de eso Y una de las cosas que no podía dejar de pensar esta semana era No podía dejar de pensar cuando Jesús habla y cada que dice una, habla una parábola Él dice una cosa, él dice el que tenga oídos para oír, oiga Qué chistoso porque hoy no escucho nada, verdad Y hablamos que la parábola era lanzar al lado, es una historia lanzada al lado de una verdad Y se intenta señalar, la parábola han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial Jesús siempre hablaba de esta manera por algunas razones Y estas razones eran tres razones Una era porque la gente que seguía a Jesús lo seguía por los milagros que hacía Lo seguía por las señales que hacía Y Jesús quería que ellos no lo siguieran por las señales o por los milagros o por las sanidades que podía hacer en sus vidas Jesús quería que lo seguían porque realmente lo amaban de corazón Y no por las cosas que les podía dar Así que Jesús esta es una de las razones por las que él hablaba en parábolas Otra de las razones era porque la gente había visto multiplicar el pan, la comida Así que lo seguían y Jesús le dice ustedes me siguen porque han sido saciados de pan Pero no me siguen porque realmente quieren aprender lo que estoy enseñando Así que Jesús les hablaba por parábolas de esta manera Otra de las cosas lo seguían solamente por la enseñanza Porque no sé si te recuerdas que una vez unos dijeron Este enseña no como los discípulos sino que enseña con autoridad Y lo seguían por sus enseñanzas pero más que seguir a Jesús por lo que nos puede enseñar No es solamente aprender sino ponerlo en acción Sino que lo pongamos en práctica lo que Jesús nos enseña Así que vamos a ir a la parábola Esta es la parábola del trigo y la cizaña Y la encontramos en Mateo capítulo 13 versículo 24 Y dice si puedes abrir tu biblia donde tú estás En tu teléfono lo que tengas Mateo capítulo 13 dice Jesús le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo Pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Cuando el trigo brotó y produjo grano entonces apareció también la cizaña Y los siervos del dueño fueron y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? O sea que la arranquemos Pero él le dijo no No sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo junto con ella Deja que ambos crezcan juntos hasta la ciega O sea hasta que dé fruto Diga conmigo hasta que dé fruto Y el tiempo de la ciega diría a los cegadores Recoger primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla Pero el trigo recogelo en mi granero Y en el versículo 43 después de que los discípulos le preguntan ¿Qué quería decir esta parábola? Él les explica al final les vuelvo a decir lo mismo que les dice en el versículo 9 El que tiene oídos para oír, oiga Y esto me hacía pensar, claro, muchas cosas Esto me hacía pensar ¿Está prendido este piano? ¿Está prendido o no? ¿Ese la van? Este piano Es un piano Yamaha Es un piano negro Este piano tiene demasiados sonidos Demasiadas cosas para poder entonar Y para poder que podamos alabar Pero cuando toco no sale ni una nota porque no sé tocar Toco terrible No sé tocar nada Y me hace pensar Que muchas veces Podemos conocer de algo y decir ¡Wow! ¡Qué lindo piano! Se escucha muy bien Es Yamaha, es bueno Y podemos conocer Tanto del piano quizás Pero no puedo tocar También como lo hace Alan Como lo hace Jonathan Como lo hace Jorge Porque no He practicado Y no puedo Por lo tanto no puedo sacar una nota Que suene lindo Y a veces Conocemos tanto de algunas cosas Y escuchamos tanto de algunas cosas Pero no podemos hacer que fluya Porque no ponemos en práctica Para lo que es Y así es la palabra del Señor en nuestras vidas Podemos conocer de Él Podemos saber de Él Podemos escuchar de Él Pero de nada sirve Si no lo ponemos En práctica Estoy seguro que Jonathan pasó horas Practicando Para que pudiera salir la primera nota La primera canción Buena ¿no Jonathan? Y así es que nosotros En nuestra vida cristiana Necesitamos pasar tiempo con Dios Para que pueda fluir Y podamos accionar Y podamos dar fruto En nuestras vidas Alguien dijo Muchas veces tenemos la Biblia Marcada Pero no permitimos que la Biblia Marque el corazón A leerla Porque no se trata de marcar Biblia Sino de que la Biblia Me transforme No se trata de que marquemos Sino que transforme Nuestra vida completamente Por eso es que Jesús le decía El que tenga oídos para oír Oiga En otras palabras El que escuche esto Ponga mucha atención Y lo haga La Biblia Sus parábolas Cada página Es un libro lleno De promesas Lleno de consejos Que hay que saber Pero hacer En todo tiempo Promete bienestar Promete fuerza Esperanza Sabiduría Poder Propósito Es extraordinaria Su palabra Pero nunca vamos a poder Experimentar Solamente huyendo Hay que hacer Lo que nos dice Cagamos Escúchame esto Y es fuerte El que yo tenga Una Biblia Conmigo No me garantiza Que tenga Cada beneficio De la Biblia Ni me hace Un discípulo Juan 8 31 Dice Jesús dijo A sus discípulos Ustedes son Verdaderamente Mis discípulos Si se mantienen Fieles En mis Enseñanzas Lo que Jesús Está diciendo Con esta parábola Es Viene el momento Llegó el momento De Med En español Viene el momento En que cada servidor Cada persona Que está unido Cada uno de ustedes Que está aquí Llegó el momento En que pongamos En acción Lo que sabemos Lo que hemos Escuchado Porque de nada Nos sirve Saber Mucho Si no lo ponemos En acción Porque el conocimiento Sin práctica No puede Llevar Fruto Pero la práctica De lo que conozco Genera Mucho Fruto Cuando practicamos Lo que conocemos Producimos fruto En nuestras vidas Y quiero desglosar Un poco esto Esta parábola Porque Jesús Nos da la respuesta De lo que significa Esta parábola Y dice Entonces dejó A la multitud Y entró a la casa Y se le acercaron Sus discípulos Diciendo Explícanos La parábola De la cizaña Del campo Y respondiendo Él dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo Del hombre Y el Refiriéndose a Jesús Mismo Y el campo Es el mundo Y la buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del maligno Y el maligno Que la sembró Es el diablo Y la ciega Es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Por tanto Así Por tanto Así Como la cizaña Se recoge Y se quema En el fuego De la misma manera Será el fin Del mundo El hijo Del hombre Enviará Sus ángeles Y recogerá De su reino A todos Los que son Piedra de trompiezo Y los cazan Iniquidad Y los que echan Los echarán El horno De fuego Ahí será El llanto Y crujir De dientes Entonces Los justos Diga conmigo Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos Que oiga Mira lo que dice Juan 12 24 Refiriéndose A la semilla En verdad En verdad Os digo Que si el grano De trigo No cae En tierra Y muere Se queda Solo Pero si muere Produce Mucho Fruto Esto nos lleva Rápidamente Al primer punto Que quiero darte Jesús Es el sembrador El que siembra La buena semilla Es el hijo Del hombre Es Jesús Ahora escucha Lo que dice Santiago Así que quiten De su vida Todo lo malo Y lo sucio Y acepten Con humildad La palabra Que Dios Les ha sembrado En el corazón Porque tienen El poder Porque tienen El poder Para salvar Su alma Si quiero ser lleno De la palabra De Dios Primero tengo Que recibir La semilla En mi vida Que es el conocimiento Que es lo que estudiamos Que es lo que aprendemos En cada small group Promoción rápidamente Estamos teniendo Small groups Ya en español Rápidamente Para mujeres Y hombres Cuando tenemos Conocimiento Es la semilla Que llega A nuestras vidas Y preparar Mi corazón Para que la semilla Logre crecer Eso es ponerlo En práctica La semilla La palabra Rino Llega a tu corazón Pero nuestro corazón Es una tierra fértil Para que logre crecer Y ponerla En práctica Que la podamos Poner en práctica Ahora ¿Cómo es que preparo El terreno De mi corazón Para lograr Escuchar a Dios Cuando Él está Hablando Simplemente Cierro Esta mañana Venía con Tantas preocupaciones En mi mente Venía con tantas cosas Pensando Señor Ayúdame con esto Señor En uno de los cuartos De la oficina Estaba yo pensando Estaba hablando Y estaba diciendo Señor Ayúdame Padre Ayúdame en esto De repente Escucho algo Que solamente Dentro de mí Cierra Tu boca ¿Qué es que esto Y Dios Y Dios está diciendo Quiero Que me dejes Hablar No puedo Oír a Dios Si vivo Hablando Otra de las cosas Es estando Tranquilo Mira lo que dice Segunda de crónicas 27 27 Dice Estad Quietos Y ved La salvación De Jehová Con vosotros Estar Quietos No podré Escuchar La voz De Dios Y por consecuencia No podré Dar frutos Si vivo Cargado De tantas Cosas De tantas Cosas De tantos Pensamientos Que me arrastran A veces Necesitamos De estar Quietos En lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas No sé si tú eres Como yo Pero yo trato De solucionar Los problemas Yo trato De buscar A ver como Tengo un plan A, B, C Y D Y todos Los que le quieras Poner Y a veces Dios me dice Tranquilo Confía en mí Está tranquilo Está quieto Y mira Que yo soy tu Dios Otra de las cosas Es de estando Limpio ¿Cómo es que Estamos limpios Sabes A veces Estamos llenos De tantas Cosas Nos comparamos Tanto Vivimos en una Sociedad Que se compara Tanto Vivimos en una Ciudad Que mira el Instagram Y mira la Foto hermosa De la familia Y no da cuenta Lo que pasó Para tomar Esa foto No mira Cuántas personas Se enojaron Y cuántas cosas Sino que Solamente mira La foto Hermosa Y se mira ahí Mira la foto De la pareja Y wow Cómo quisiera Estar con esa pareja Y no se da cuenta Que la novia le gritó La esposa le gritó Y al final Está la pareja Y ya Estamos rodeados De tantas Cosas Y Dios Dice Yo necesito Que esté limpio Para que puedas Escuchar Mi voz Me encanta Santiago 5 16 Dice Confiesen sus pecados Unos con otros Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo Es muy poderosa Y efectiva Cuántas veces nos cuesta Abrirnos y decir Ey Estoy pasando por esto Pero pastor Se pasó Se peleó con Kenia Sí Sí me peleó con Kenia Sí me regaña Confesemos Abrimos nuestro corazón Estoy pasando por esto Para que podamos ser limpios Confesemos nuestros pecados Nuestras fallas Nuestros errores Para que podamos ser limpios Y podamos escuchar La voz de Dios Sé humilde Necesito estar listo Para hacer lo que Dios Me diga en su palabra La obediencia a Dios No se lleva con el orgullo No hay forma de ser obediente Siendo orgulloso Y me lleva al punto Número dos Eres plantado No enterrado Me recuerdo la historia Cuando Estaba chiquito Todavía estoy muy joven Pero cuando tenía unos Ocho años Siete años Recuerdo que Mi papá me llevaba Juguetes de acá De Estados Unidos Y me encantaban Mis juguetes Pero siempre La humanidad De nosotros Aún siendo niños Me gustaban más Los juguetes De mi primo Así que Yo vigilaba Cuando mis tíos Y mi primo se iban Porque vivían Al lado de la casa Y cuando ellos se iban Yo iba Y me metía por una ventana Y le robaba Los juguetes A mi primo Y me los traía A jugar A mi casa Y jugaba con ellos Y luego miraba Cuando ya venía El carro de mis tíos Entonces me regresaba De vuelta Me metía en la ventana Ponía el juguete En la caja Que tenía que ser Y me regresaba Y no pasaba nada El problema era Cuando mi tío Decidía venirse Por el otro lado Porque ahora ya No me daba cuenta Cuando llegaba Y luego ya miraba A mi primo Venir rápidamente A quererme quitar El juguete Que le había Pedido prestado Y lo que hacía yo Era enterrarlo Para que no se diera cuenta Que lo había agarrado El problema era Que después No me acordaba Donde lo había enterrado Hasta hoy en día Esos juguetes Siguen enterrados Ahí en ese lugar Porque no me acuerdo Donde lo dejé Lo que quiero tratar De decirte Es que hasta hoy en día No han nacido Juguetes ahí Porque los juguetes No crecen Porque los enterramos Y ahí se quedan Pero cuando tú Plantas una semilla En tierra Va a dar Fruto Eso quiere decir Que tú y yo No estamos enterrados Como los juguetes Que yo enterramos Tú y yo Somos semillas Que son plantadas Por el plantador Por excelencia Que es Cristo Y necesitamos Dar fruto Necesitamos dar fruto Es parte De nuestro crecimiento Es imposible Que seamos plantados Por Cristo Y que no Demos fruto Él es El plantador Por excelencia Y me lleva Y me lleva Al punto Número 3 Satanás Satanás Es el segundo Sembrador Escúchame esto Cuando el enemigo Llega Y siembra La cizaña No nos tendría Que sorprender Mas si notas No le sorprende Ni tan siquiera El sembrador Porque cuando le dicen Señor Hay cizaña Y él le dice Si fue el enemigo Que lo fue a plantar Cuando vienen Cizaña A nuestras vidas Cuando vienen Problemas A nuestras vidas No tendría Que sorprendernos Porque estamos En un mundo Caído Gobernado Por el maligno Porque dice Que él vino A matar Vino a robar Y vino a destruir Pero Cristo Vino a dar Vida Vino a darnos Vida Y vida En abundancia Él está Con nosotros Y cuando el enemigo Viene a tratar De sembrar Cizaña En nuestras vidas La mejor línea De defensa Y de ataque Que tenemos Es su palabra Es su palabra La mejor línea De defensa Que tenemos Es su palabra La que nos ayuda La que nos alienta La que nos sustenta La que nos guarda La que nos dice Sus promesas Para nuestras vidas Esta es la línea De defensa Que tenemos Pero no solamente Esta Sino ponerla En práctica En nuestras vidas ¿Recuerdan Cuando el diablo Vino a tentar A Jesús Después de Haber sido Bautizado Y le dijo Si eres el hijo De Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Jesús le respondió Escrito Está No solo De pan Virá el hombre Entonces el diablo Lo llevó A un lugar alto Y en un instante Le mostró Todos los reinos Del mundo Y le dijo Yo te daré Todo esto Si postrado Me adorases Si te rodillas Delante de mí Todos serán tuyos Jesús le respondió Escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y al solo Es servirás Entonces el diablo Lo llevó A Jerusalén Lo puso Sobre la parte Más alta Del templo Y le dijo Si eres el hijo De Dios Lánzate hacia abajo Ah porque el diablo También sabe Palabra Y le dice A sus ángeles Mandará alrededor De ti Para que te Protejan Y también En sus manos Te sostendrá Para que no Trompieses Con piedra Alguna Jesús le respondió También está Dicho No tentarás Al Señor Tu Dios Cuando el diablo Agotó su intento De ponerlo A prueba Se apartó De él Su palabra La práctica De su palabra Es nuestra línea De defensa Contra los ataques Del enemigo Escucha esto Estar bajo Ataque espiritual No es una tragedia Lo trágico Es no tener Nada que decir Para eliminar El ataque Es no poder Recordar Las promesas De Dios Que tiene para ti Es no poder Recordar Y decir Dios está contigo Es no poder Recordar Lo que dijo Pablo Lo que dijo Pedro Lo que dijo Lo que nos dice En el Nuevo Testamento Lo que nos habla En el Antiguo Testamento Es no poder Recordar Y decirle Estas son Las promesas De Dios Para mi vida Muchas veces Nos quedamos Sin balas Muchas veces Nos quedamos Sin poder Cuando viene El ataque En lugar De recurrir A su palabra Recurrimos A nuestras propias Fuerzas Y Dios quiere Que pongas Tus fuerzas Alexa Dios quiere Que pongas Tus fuerzas No en ti Sino en Él Ruth Dios quiere Que pongas Sus fuerzas En Él No en ti Y termino Con esto ¿Quieres reflejar La palabra De Dios En tu vida? Es tiempo Es tiempo De que salgamos De la trinchera De nuestra comodidad Y memoricemos La palabra Porque cuando El enemigo Venga a querer Plantar cizaña El enemigo Ve a Jesús Reflejado En tus palabras Y en tu vida No solamente En lo que Dices Sino en lo que Haces En lo que Decimos Y en lo que Hacemos Es la única Forma Que podamos Alcanzar Esta comunidad Esta comunidad No la vamos A poder Alcanzar Con conocimiento Sino Haciendo Ser La palabra Ser lo que Dios nos dice Que seamos Hay que dar Más frutos Y cuestionar Menos Lo pongo De otra manera Hay que cambiar Más Y cuestionar Menos Sabes El trigo Y la cizaña Se parecen Son Idénticos La única Diferencia Es que uno Da fruto Y el otro No Algunos Hasta la semilla Da semilla Pero las semillas Son huecas No tienen Semilla Algunos son Venenosos Pero es que esto No se trata De religión No se trata De que también Me miro Aquí Si no se que se trata De que la gente Afuera Pueda mirar A Jesús En tu vida Que la gente Con la que Trabajes Que la gente Con la que Vas a la escuela Pueda mirar A Jesús En ti No se trata De que tanto Sabemos O que tanto Conocemos Es que la gente Vea en ti Algo diferente Y que diga Wow Quiero lo que Tú tienes Mira lo que Dice Santiago 1.26 Dice Si alguien Se cree Religioso Pero no le pone Freno a su lengua Se engaña A sí mismo Y su religión No sirve Para nada La religión Pura y sin mancha Delante de Dios Nuestro Padre Es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas De sus aflicciones Y conservarse Limpio De la corrupción Del mundo Santiago estaba hablando De la necesidad Que había En ese tiempo Las huérfanas Los viudos Las viudas Los huérfanos Pero hay una Necesidad Hoy en día Que tenemos Hay una necesidad En nuestra comunidad Hay una necesidad En tu trabajo Hay una necesidad En tu escuela Hay una necesidad Donde tú Estás Y eso Es ser Verdaderamente De Cristo Y escúchame esto Lo voy a decir Con mucho Amor Por mucho tiempo En la iglesia Fui solamente Un Escucha Venía Venía Me sentaba Y me iba Volví al domingo Me volví a sentar Volví a escuchar Me volví a ir Pero Dios No quiere eso Dios quiere Que tú Y yo Demos fruto El responder A la palabra De Dios Es siempre Un signo De madurez Que me trae Bendición Es un signo De inmadurez Saber Comprender Estar en el campo Creciendo Pero no Querer Cambiar Sabes Cuando una planta Crece y madura Se puede ver En nuestra En nosotros Nuestra prueba No es Pasar Con mucho Conocimiento Sino En nuestro Carácter Y sabes Jesús hablaba Por parábolas Porque había Una responsabilidad Detrás del conocimiento Cuando conoces Lo que hay que hacer Y no lo haces Hay un problema Cuando no conoces Lo que hay que hacer Y no lo haces No hay problema Porque no lo conoces Pero cuando sabemos Lo que hay que hacer Y no lo hacemos Estamos en una Bronca Dirían los mexicanos Cada vez que vinimos Los domingos Estamos conociendo Más de la palabra Estamos aumentando La responsabilidad Y cada vez Que sabemos más Somos más responsables Porque mañana Vas a tener que tomar Una decisión Para hacer O vas a continuar Como si no Supieras Porque todo aquel En quien se haya dado Mucho Mucho se le demandará Y al que mucho Se le haya confiado Más Se le pedirá Así que no me digas Cuánto Sabes Dime Qué estás Haciendo Con lo que sabes No estamos aquí Para decir Quién es trigo Y quién es Cizaña Estamos aquí Para amar A las personas Porque muchas veces Por nuestra mirada Decir Estas personas Se tienen que mirar Como yo me miro Tienen que adorar Como yo adoro Yo brinco Yo levanto las manos Tienen que adorar Como yo lo hago O tienen que vestirse Como yo me he visto Y muchas veces Arrancamos trigo Pensando que es Cizaña Y hay mucha gente Lastimada Hay mucha gente Dolida Porque muchas veces En nuestro En lo tanto Que conocemos Lastimamos A personas Y Dios Quiere que Con lo que sabemos Lo pongamos En práctica Ama a tu prójimo Mira como Jesús Actuaba Se postraba Cuando estaba La mujer Que habían encontrado En adulterio Se puso A su nivel Cuando venían Le traían Los que todos Rechazaban Jesús los aceptaba Comía con ellos Caminaba con ellos Es tiempo Si queremos Que esta iglesia Crezca Es tiempo De hacer Lo que sabemos Y no solamente Retenerlo No alcanza Con solo Venir los domingos Es tiempo De hacer Mira lo que Dios Dice Mira la promesa Que quiero que te lleves Esta tarde Él dice En Juan 15 7 Escúchame Ana Margarita Esther Eduardo Juan 15 5 Si permanecen En mí En mis palabras Permanecen En ustedes Pidan Lo que quieran Y se los Concederá Si permanecemos En Él Y sus Palabras ¿Y sabes Por qué dice Esto? Porque cuando Conocemos Más de Él Es menos De nosotros Y es más De lo que Él quiere Para nuestras Vidas Cuando Comenzamos A conocer Más de Él Comenzamos A pedir Menos Para nosotros Y más Para las Personas Que nos Rodean Si en Si en este Hora Que ya Sea Semilla Y quiero Que te pongas De pie En este Momento Que estoy Enfrente De gente Que ama Jesús Claro Claro que Sí Sin dudarlo Que estoy En gente Que conoce De Dios Claro que Sí Pero presiento Que muchas Veces Conocemos De Él Pero por Dentro Estamos Secos Muchas Veces Conocemos De Él Pero por Dentro Estamos Secos Y hoy Dios Quiere Llenar Tu vida Hoy Quiere Llenarla De fruto Hoy Quiere Llenarla De ese Fruto De vida No alcanza Con venir Los domingos Hay que Decidir Y comenzar A vivir Lo que La palabra Dice El que Tenga Oídos Para Oír Oiga Cierra Tus ojos Padre Gracias Padre Tu palabra Es Verdad Tu palabra Es Viva Y eficaz Padre Queremos Señor Jesús En Ti Pero yo Te pido Algo Señor Jesús Que Tu Levantes Padre Santo En Esta Casa Señor Que Nos Levantes Padre Santo Como Gente Que Hace Lo Que Sabe Señor Padre Queremos Ser Hacedores Y No Oídores Y Quiero Que Le Entonemos Este Canto A Él Y Por Un Momento Un Minuto Reflexiones En Tu Está Habiendo Fruto En Mi Vida ¿O no? ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En Mi Corazón Vagaría Sin rumbo Sin dirección Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Sería Como Un Pájaro Herido Que Se Muere En El Suelo Sería Como Un Siervo Que Brama Por Agua En Un Desierto Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Que Sería De Mi Si no Me Hubieras Alcanzado ¿Dónde Estaría Hoy Si no Me Hubieras Perdonado Tendría Un Vacío En Mi Corazón Vagaría Sin rumbo Sin dirección Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Sería Como Un Pájaro Herido Que Se Muere En El Suelo Sería Como Siervo Que Brama Por Agua En Un Desierto Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Si no Fuera Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Gracias Gracias Padre Quiero que Hagas algo Esta Semana Te Preguntes A ti Mismo O le Preguntes A alguien Más Miras Fruto En Mi Vida Que Seas Honesto Amén Te amo Iglesia Amo lo que Dios está Haciendo Acá Y amo Lo que Va a Seguir Haciendo En Nuestra Iglesia Si tú no Tienes una Casa Queremos Conocerte Queremos Amarte Y Queremos Seguir Soñando Juntos En Lo que Dios Tiene Para Acá Amén Oramos Padre Gracias Señor Por Este Día Gracias Señor Jesús Por Tu Palabra Señor Jesús Te Pido Que Nos Sigas Guiando Padre Santo Señor Que Nos Sigas Guiando Lo que Tú Tienes Para Nosotros Padre Para Esta Iglesia Señor Que La Bendiga Esta Iglesia Padre Santo Señor Jesús Que Sobreabunden Sus Casas En Su Familia Padre Y Que Nos Lleves Padre Poderoso De Jesús Amén Nos Vemos El Próximo Domingo Por Favor Si No Te Has Conectado Queremos Conectarte Contigo Queremos Conectarnos Contigo Amén Dios Te Bendiga Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Amén